So, hoy es agosto segundo y, ¿qué creen? Me voy el 6 de agosto. Significa que tengo cuatro días para pagar. Cuatro. Ay, no estoy. Así que tengo que empacar y tengo que hacerlo así de rápido para que estén listas en mis maletas el 6 de agosto. So, ya aquí tengo unas cosas alineadas porque siempre que empaco, esto es lo que trato de hacer, como alineo todos los atuendos que quiero y luego los pongo en pares, me los pongo y digo, pues sí, sí o no, no. Como algo así. So, les voy a enseñar los atuendos que ya tengo escogidos. Lo que tengo en mente de ponerme son... Ay, no estoy estresada. So, nomás les voy a enseñar la maleta que tengo que poner todas mis cosas. Nomás tengo un segundito. Todo tiene que caber aquí. Así, aquí. Aquí. Miren qué chiquita está. Chiquitita. Yo nunca he viajado con una maleta tan chiquita. Así es, mira. De hecho, no tuve que comprar porque no tenía una de este tamaño. Siempre que viajo, viajo con una maleta muy grande. Solo puedo viajar con una maleta tan grande. Eso es lo que tengo. Y la acabo de comprar. Me salió en 50 dólares. No. Me salió en 30 dólares en la Burlington. Y no es mi favorita, pero era la mejorcita que tenía. Suelicenas. Este es como varios colores en uno. ¿Sí lo ven? Es que mi luz. Como que ven el reflejo de mi luz. Wow. Pero, esa es la maleta. Ok. Les voy a enseñar a nosotros. Ok. Ok. Que me voy a llevar. Y luego aquí están. Atuendo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay. Este nomás es un accessory. Cinco. Y este nomás es algo extra. Y luego seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce tuendos. Y tengo dos gorros y accesorios y una bolsa. La razón por la cual es como muy vaquera aquí la cosa. Es porque esas fueron las instrucciones de la persona que está planeando el viaje. Que es mi novio. Nomás me dijo que empacara. Y empacara cosas cowboy soul. Yo voy a empacar lo que sí ya tengo y voy a ponerlo ya la maleta para ver cuánto campo voy a tener y para tratar de meterle unas cositas donde sí haya campo. Pero sí ya no el campo pues para no estar escogiendo ya más cosas. So, vamos a empacarla. Ok. Yo. Yo soy vanar chivaldo. Si yo soy hijo del chapo. Y a mi novio acaba de llegar. Eso significa que ya nos vamos a ir. So, hoy es viernes. ¿Qué es hoy? ¿Seis o siete? Siete. Siete de agosto y ya me hice las uñas. Deja, les enseño mis uñas. Les voy a poner un clip de mis uñas y les voy a enseñar. Yeah, my luggage. Un besito a San Juditas me le pongo de rodillas para agradecer todo lo que he logrado. No reniego de la vida, la verdad para mí no ha sido sencilla. San Juditas es mi p... Dijo que le abrí la puerta y vamos a ver por qué dice, oh, te tengo gusto para estar de la puerta. So, yo soy hijo. Ok, let's go. Por eso esperaba con la carita el papá de que llegara con rosas. Con mil rosas para ti. Mi gente, venimos a comer el Boiling Crab. Espérate. Aquí en el carro. Porque no hay más. Y ahí está. Boiling Crab. Y luego... Adolemos camino. Tiene buena alquita, ¿no? Mi gente. So, nos acabamos de ir del Boiling Crab. Y ahora ya estamos en la Target. Porque mi novio no tiene una maleta como que te puedas llevar en el avión contigo. So, él tiene nomás una maleta grande. Y no sabía yo que no tenía maleta todavía. So, yo pensé que ya estaba todo listo. Y no, no nos íbamos a ir. Pero dice que ahora resulta que no tiene maleta. So, venimos a la... A buscar una. So, les digo qué pasa, ok. Si encontramos o no encontramos. Tenemos la maleta en nuestra posición, mi gente. En nuestra posición. Sigo en la maleta. Es esto. En la Target. 60 dólares. So, la hora es... ¿Qué hora es hora, Alfonso? 9.45. 9.45. Y tenemos que manejar a Los Ángeles. Y luego de Los Ángeles agarrar el aeropuerto a las 8 de la mañana. So, tenemos que estar dos horas antes en el aeropuerto. Antes, so. Dos horas antes a las 8, so a las 6. So. Let's go. La putiza me ven pasar en mi gato del infierno. No ves cierto los caballos y no he encontrado ni un sallo que le gane. Finiquera donde radico y donde muevo mi jale. Yo no muevo de la verde o de la blanca, más bien muevo de la negra. So, mi gente. Hemos llegado al aeropuerto. Son aproximadamente las... ¿Qué hora es? 8 de la mañana. Y el vuelo sale a las 9 y media. So, ya llevamos... Ya llevamos... Ya llevamos un poco tarde. Tenemos que apodarnos y pues llegar a la terminal que estamos. Y pues agarrar un bocadillo, ¿no? So, vamos a irnos. Vámonos. Estamos en el elevador. Esto es el... Esto es todo lo que cargo. Una bolsa donde están mi maquillaje y mis productos personales. Y luego... Vamos a ver si nos dejan pasar con tanta cochibachira. Vamos a ver. Terminal 4, mi gente. Se siente muy real aquí la cosa. Oh, la máscara. So, me acaban de regalar esta máscara nueva. ¡Parece yegua! Estamos en el aeropuerto de Los Angeles. ¡Wow! ¡Dale socorro! Como que no sabes muy bien lo que estás haciendo, Ana. ¿Quieren saber lo más curioso de todo todavía? Que no sé dónde vamos a ir. So, ahorita está agarrando mis boletos. So, ahorita que... Si se saque los boletos me lo va a enseñar. Y pues me voy a dar cuenta pues dónde vamos a ir. No sé, la verdad. No tengo ni la menor idea. Tengo el boleto en mis manos. Pero no lo abierto. ¿Qué te viste? Vamos a ir a Texas. Vamos a ir a Texas. Vamos a ir a Texas. Vamos a ir a Texas, mi gente. So cute. Como todo rosita. Y luego los postres. Y miren. ¡Mircores! Voy a agarrar una de esas. Vamos a ordenar. Las cosas son reales por aquí, ¿verdad? ¡Ira, ira, 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 ira! Bueno, gente, ya estamos en el avión y estoy muy emocionada. Y ya los vamos. Ya, ya, vamos. Vamos a mirar el paisaje, ¿ok? Finiquera, ¿dónde radico y dónde muevo mi jale? Yo no muevo de la verde o de la blanca, más bien muevo de la negra. La micipa, chihuahua, de donde vienen mis padres. Y a mi viejo le agradezco, yo le aprecio, fue el que me sacó adelante. La humildad y el respeto. So, ya llegamos a Texas y estamos esperando el Uber. Vamos a caerle de sorpresa a mi amiga. Y está como una hora de distancia, so, tenemos que agarrar un Uber. Y ya llegó nuestro Uber. Ok, a ver. Está chacaloso. Está chacaloso. Flacozón está el Uber. Yo le aprecio, fue el que... De donde vienen mis padres. Que a mi viejo le agradezco, yo le aprecio, fue el que me sacó adelante. La humildad y el respeto, siempre caminar derecho, siempre fueron sus ejemplos principales. So, mi gente, reportadme en vivo. Tengo que ser un poco acallada porque aquí está olando su perro. Pero... So, estamos aquí en su casa, pero ella se está bañando y como que sospechando algo. Está muy bonito. Está muy bonito. ¿Qué? El rancho. Está bañando, pero ahorita su prima fue la cómplice de nosotros, o ella se fue a fijar lo que estaba pasando, como fue a mirar las cosas. So, aquí nos estamos esperando y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no nos dejamos nuestras cosas ahí? Dejamos las maletas allá, pero porque no quiero hacer todo el ruido con las piedras y es mucho show, vamos a esperar. Camila, yo creo que se llama un muchacho. ¿Qué es cierto? Si no es cierto, las voy a matar, ¿eh? ¿Sí es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. La muchacha se llama. No, no puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Ya viene para acá, de verdad. Compadre, no, ¿por qué no me dio nada? ¿Cómo fue? No. Sí, pasaron. Ya no estás de llegar por mí, literal. No. Cicletas, focos y carriles. Y en unos momentos, el general se despide. No, no, no. No, no. Dile a la gente que está bien bonito. So, llegamos a la casa de mi amiga y está muy suave aquí el paisaje, miren el, ¿cómo se llama? El driveway. La entrada. La entrada. No, 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 no Gracias.